Mañana se inaugura la segunda edición del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática. Está organizado por la Fundación Pablo VI con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española y lleva por lema El Mundo que Viene. Participan grandes e importantes personalidades del mundo eclesial y también de la política de nuestro país. De ello hablamos ya con Fernando Fuentes, subdirector de la Fundación Pablo VI. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Todo preparado, ¿verdad?, ya para este Congreso, para la segunda edición. Pues sí, gracias a Dios estamos preparados en un programa tan exigente que, bueno, pues ya conocéis, siempre existe alguna variación en el propio programa, pero en realidad creemos que va a ser un momento excepcional para encontrarnos como Iglesia y como sociedad en todos sus aspectos más importantes. Claro, ¿por qué este lema, don Fernando, El Mundo que Viene? ¿Por qué se ha escogido este lema o este tema? Bueno, la Fundación tiene una nota propia desde su, digamos, el Cardenal Herrera, cuando puso en marcha esta Fundación, el ser plataforma de diálogo con la sociedad. Y de hecho, la mayoría de nuestras actividades tienen que ver con momentos de encuentro con la sociedad. Entonces, yo creo que es fundamental el que nosotros como institución y también como servicio a la Iglesia Española podamos continuar esta dinámica que es buscar elementos de encuentro y de diálogo con la sociedad. Por eso, no cabe duda que no se trata de mirar al pasado, habrá encuentros, habrá congresos que tengan que ver con la memoria. Nosotros queremos mirar al futuro y por eso hemos seleccionado aquellos ámbitos de este futuro que nos parecen más importantes y hemos buscado las mejores personas más competentes que puedan hablar de cada uno de sus temas. Claro, la verdad es que estas personas que van a participar, bueno, llaman la atención, ¿no? Por un lado, por las personalidades, como decía antes, de la Iglesia, y por otro lado, también por los políticos que van a participar o asistir. Es una mezcla que llama la atención, cuanto menos. Sí, la verdad es que puede sonar un poco pretencioso este clima de diálogo, pero en realidad no vamos a realizar... Le están llamando por teléfono, me parece. No vamos a buscar solo el diálogo con los políticos, vamos a buscar también el diálogo con instituciones, con aquellos que son protagonistas en la educación, en el pensamiento, por tanto, no solo va a haber una mesa de política, va a haber una mesa de economía, una mesa de educación y una mesa de política económica. Entonces, yo creo que son los ámbitos que más nos surgen de la sociedad. Y ahí es donde buscamos no solo personas por ser relevantes, sino que tengan capacidad de ofrecernos criterios de cara a ese futuro que viene. Por tanto, se trata de encontrar un diálogo al máximo nivel y esta ha sido nuestra pretensión. Claro, hay que destacar además que es la segunda edición de este Congreso. Después del inicio de la pandemia, por fin se puede recuperar. Imagino que también esta situación, esta realidad de la pandemia, también de la inestabilidad que estamos viviendo en el plano internacional y que nos afecta en nuestro día a día, también van a estar reflejados. Pero, don Fernando, quería saber un poco cuál era el programa. Se inaugura el Congreso mañana por la tarde, ¿verdad? Con el anuncio apostólico en España y luego ya el mismo jueves, digamos desde las 10 de la mañana hasta el final del día, van a estar continuamente celebrándose estas conferencias y ponencias, así como mesas redondas. Es así, ¿verdad? Mañana será muy interesante ese diálogo entre el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Omeya y Manuel Pizarro. Todos conocemos la personalidad de Pizarro por su capacidad de reflexión política y económica, ¿no? Y luego el jueves, día 10, es cuando vamos a desplegar todo lo que es el contenido del Congreso. Especialmente va a haber a primera hora, a las 10 de la mañana, una mesa redonda sobre la nueva economía, el futuro del trabajo, que es un tema que nos preocupa muchísimo, y estarán participando Monseñor Joseba Segura, estará participando el vicepresidente de la COE, estará participando el secretario general de UGT, es decir, personas que están en primera línea en el debate económico-social. Luego tenemos una conversación a las 11 y media de la mañana, una conversación con una cuestión que nos preocupa también bastante, jóvenes y futuro, cuál es el futuro de los jóvenes en este tipo de sociedad en la que estamos, ¿no? Ahí estarán Ana Iris Simón, Diego Garrocho, Amelia Barcáncel, y este tema va a ser moderado por Rafael La Torre. A partir de las 12.45 abordaremos el tema de la educación. Vendrá el ministro, no ha podido venir a la ministra de Educación, y le sustituirá el secretario de Estado, que tiene un conocimiento pleno y total sobre este campo, en un diálogo con Carmen Pícer, que es la presidenta de la Fundación Trilema. Estará moderado este diálogo por Raquel Pérez, que es directora del secretariado de la Comisión de Educación y Cultura. Después de comer abordaremos los retos del mundo global. Evidentemente, ahí tienen que estar presentes, sobre todo, filósofos, científicos, estará el de la cortina, Isabel Sola, estará el de la historia ahora que es, es un testimonio de una misionera, por tanto, como la Iglesia está preocupada por ese mundo global, y sobre todo lo lleva en su evangelización. Y finalmente, a las cinco y media, tendremos una mesa redonda sobre la vida política, especialmente una mirada hacia donde camina esa vida política. Don Fernando, mire, hemos puesto ahí en un rotulito la página web del Congreso para todo aquel que lo desee, busque el programa y también la forma de seguirlo y de estar informado. Por cierto, que aquí en 13, lo vamos a seguir el minuto a minuto en toda la programación, también en 13 Noticias, también en Iglesia al Día, por supuesto. Le tengo que despedir, don Fernando, para pasar a otro tema. Gracias, estamos pendientes. Muchas gracias, que vaya muy bien el Congreso. Estamos en línea. Muchas gracias, fuerte abrazo, de verdad, gracias. Hasta luego.